Pues ya estábamos aquí. ¿Qué pasó? El micro está puesto. ¡Buenas tardes! La que se nos viene. Aquí estamos, en mi canal, Guerreros. Hoy presento el vídeo así. Vamos a hacer un reto, vamos a hacer un reto que vamos a hacer de Primark, que he comprado otra cosa, va a ser divertido a la vez que explosivo para nuestro ano. Sí, pues yo lo tengo flojo, lo tengo mal, como gavete, quien mejor no se lo sabe. He dicho que está el micro, pero lo voy a mirar. Mirar, he comprado esto que va a ser el challenge de los Chili Shot Challenge, mirar que bonito es. Vienen cuatro botellas y unos vasos de Chupito, que los vasos son súper guapos. Lo vamos a ver todos en directo. A ver qué opinas. Entonces, os voy a decir, el challenge, me lo he inventado yo, bueno, me lo he inventado porque sí, pero esa, que sí, que lo vamos a hacer como yo quiero. ¿Y dejas todo este contenido? Yo dejo todo, porque a la gente le gusta ver las cosas reales de la vida. ¿Qué? Mira qué vasos más bonitos. Esto te viene a decir... Bueno, está bonito. El vaso es guay. Oye, me lo podéis regalar que es de Primark, cuesta 12 pavos. Mirar qué vaso de Chupito, el vaso es muy guapo. Mirar qué vaso de Calavera, o sea, guapísimo. ¿No teníamos vasos el otro día? Pues ya los tenemos. No, de Calavera, no sé, el vaso como de la muerte. Claro, de la muerte que se nos viene, por eso te digo. Entonces, aquí viene eso y vienen unas botellas que lo vamos a sacar todo. De cada una de un sabor y de una puta locura diferente. Y una ruleta. Y una ruleta. Son juegos que ha sacado Primark, que ha sacado un montón. Ha sacado un montón, eh. Entonces, nosotros... Podremos tirar, ¿no? Por lo menos. El juego... Sí, no, es que vamos a tener que tirar, ¿vale? ¡Qué divertido! El juego se basa en que tiren la ruleta y bebas y bebas y bebas. Nosotros no lo vamos a hacer así porque no nos queremos morir. Y que no haga flipas. Claro, si lo hacéis entre colegas por echaros unas risas y a ver quién es el primero que palma, pues está bien. Pero nosotros no lo vamos a hacer así. Pone también que esto se mezcle con vodka. Que nosotros no lo vamos a mezclar con vodka. He traído para el último chupito, lo vamos a hacer con ginebra, que incluso a lo mejor está mejor, ¿eh? Lo vas a hacer, ¿no? No, el que le toque. Lo vamos a hacer... Este va a ser el último. O sea, que el le toque lo vamos a mezclar. Esto con la botella. Vamos a jugar al... Se llama, te lo voy a decir en directo... El higher or lower. A ver. Higher or lower. Higher or lower. O sea, al más buscado, lo vamos a decir en español. Es una aplicación que me he bajado y nos va a decir una palabra o un algo, cuántas veces se ha buscado al mes, y luego te va a preguntar en internet, obviamente, y luego nos va a decir otra y tenemos que decir si esa cosa ha sido más buscada o menos. Como es fácil fallar, porque parece fácil, pero no lo es, el que acumule tres fallos tirará la ruleta. Y donde le toque beberá nada. Y beberá un chupitisco. Porque es una mezcla de sensaciones y dolores y de cosas fuertes, y yo tengo mucho que hacer hoy como pasar con la tripa malita. Como gavete. Entonces, vamos a grabar la pantalla de live. Vamos a poner la pantalla por aquí. Vamos a ello. Empiezo yo porque es mi canal y soy así. Mira, los New York Rangers tienen 301.000 y One Direction, pues tiene más. Vale. Un millón. Te toca. One Direction o The Night Night. One Direction tienen un millón ochocientos treinta mil. Y lo otro es... Y lo van a ver por aquí, acuérdate. Y lo otro es El Caballero Oscuro. Me parece que es Batman. La peli de Batman. Uf. La película de Batman, El Caballero Oscuro, Renace o algo así. Tío, por eso me saca a mí esto. Esto será muy buscado. ¿Cuál? Más que One Direction. Pero yo creo que más One Direction. Un millón y medio de... Menos, menos. ¿Menos, seguro? Menos. ¡Qué buena, chaval! Me toca. Las diabetes son... Hombre, mucha gente tiene diabetes, ¿no? Más buscadas. ¡Buah! ¡Qué bueno soy su crack! ¡Qué buena sal! Te toca. Mira, Mirror Earth es un juego de la Play. Mirror Earth es un juego de la Play, pero no puede ser más buscado que las diabetes. Vale, muy bien. Pues este vídeo va a ser eterno, ¿eh? Tom Hardy es más buscado. Hombre, es un crack, Tom Hardy. Un saludo. Un encema. ¿Qué es eso? Algo de la piel. Un encema de la piel o algo así. ¿Más que el Tom Hardy? Yo creo que sí. ¿Más buscado? Hombre, tiene mucho Tom Hardy, pero es que... Pero es que las encemas es un problema... Algo que le pueda pasar a todo el mundo. ¿Más? ¡Muy bien! ¡Una! Ah, vale, vale. Vale, una cubule. Menos buscado que el Tom Hardy este. Hombre, un millón, pero es que lo traigan dos millones. Juego nuevo. ¿El póker o un Samsung Galaxy? El Samsung Galaxy menos. Eso está pasado ya, ¿no? ¿Pero esto de qué año es? ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! Me cago. Te toca Doberman y Ray Charles. ¿Quién es Ray Charles? Pues es un cantante de jazz o algo así. ¿Y Doberman el perro? Un perro. Tampoco tiene muchos, pero el Ray Charles no le gustará a tanta gente, ¿no? Es que a lo mejor es súper mal conocido en su pueblo. Un saludo, Ray Charles. Estará muerto a lo mejor. Menos. ¿Menos? Va a tener más. ¡Dos! 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 ¡Con Ray Charles! ¡Me cago! Me toca Banta Black. No sé lo que es Banta Black. O Hagen Daz. O Hagen Daz le gusta a toda la peña porque somos unos gordetes. Ahí estamos. Me toca. Te toca. Palm Island o Hagen Daz. Eso es Dubái. Las islas de Dubái. De Palm Island. Yo diría Toma, pero no tienen por qué buscarla. Voy a poder decir más. Más, seguro. Si pierdes, empiezas a beber, ¿eh? Pues a ver. ¿Más? Que sí, joder. ¿Cómo va a ser que se busquen menos las islas que... Pero ¿y a quién le importan esas islas? A mí no. Te toca. Me importa que bebas. Joder, no me gusta. A ver. Espera. ¡En medio no bebo! ¡Te lo bebes todo, mezclado! Vale. Dale. Tío. Tía. Él, ¿qué pone? ¿Tú es Bint? Scorching. El Scorching, chaval. Vas a flipar. Es el de que te... Mirad, el amarillo, el de Scorching. Entonces, toma. Es este. ¡Guau! ¡Es mazo de rojo! ¡Lo quiero! Mirad, va a beber este. Spicy drink Scorching. Y encima tiene... La pregunta es, ¿es bebida o es salsa? Es bebida, es bebida. ¡Ah, que es bebida! ¡Picante! Es bebida para beberlo con vodka, te he dicho. Yo creía que era con salsas. Esto es una guarrería, eh. Es que a mí estas cosas me dan ganas de vomitar. Échale un poco de ginebra, a lo mejor, eh. No voy a echar ginebra, que va a estar peor. El vídeo, ¿cómo se va a llamar? ¿Me pongo pedo con mi novia? Claro, nos pillamos una castaña y cagamos vinagre. ¿Lo olemos o es que es mejor? He traído hielo, por si querías que estuviera fresco. Hombre, pues yo creo que lo prefiero. Metele un hielo ahí. Pero si no... ¿Dónde le voy a meter un hielo? Dime, metele un hielo ahí. Y es más grande el hielo que él. ¡Guau! ¡Cabe un poco! Así, por lo menos, lo que caiga... ¡Qué asco, qué asco! ¿Para qué jugaré yo a estas mierdas? Dios mío de mi vida. Mejor no lo vuelas. Eh, nada y menos, eh. Porque nadie ha dicho que me tenga que beber un chupito. No, yo paso. Lo pruebo. ¿Lo pruebas? Sin olerlo, eh. Pues mira, luego los dejamos ya preparados con la botella adelante y para no gastar... O sea, para que en cada vaso haya una botella. ¡Dios! ¡No pienso beber esto! Cari, que vomito, eh. Es malísimo. Yo creo que le deberíamos echar un poco de ginebra por el sabor, eh. No, yo creo que habría que haber quitado la alfombra, eh. Yo creo que habría que quitarle la ginebra. O sea, ponerle un poco de alcohol y todo, eh. Para que sepa menos, eh. Yo, si fuera mío, hasta le echaría. Venga, pues échale. Le echamos un poco, eh. ¡Guau, qué asco, qué asco de juego, te lo juro! ¡Qué asco! Pero no hace falta que te lo llevas todo, obviamente, eh. No, es que no, es que no me lo voy a beber todo. Buah, es que la ginebra no quiere ni salir. ¿Por qué no sale, tío? Dale, dale. Buah. ¡Madre mía, madre mía! ¡Cómo la dara! A ver, enséñalo, enséñalo. A nuestra obediencia. Yo creo que así, por lo menos, te va a servir al cole. Mirad. O sea, mirad qué chupito del diablo. A ver. Mirad qué bonito se ha quedado. Además es curioso porque se ha quedado arriba en la ginebra y abajo lo rojo como se fuera la boca diabólica. Hay que mezclarlo un poco, eh. Sí, pues la alfombra. Venga, sí, yo qué sé, si parece flúor, eso, qué asco. La alfombra. Toma. Bueno, que lo pruebo nada más, ¿no? Un chupitillo. Yo creo que te va a saber mejor porque lleva más alcohol, eh. Pero que es picante, se supone. Se supone, eh. ¿Bebida picante existe? Es la putada picante. ¿A qué sabe? Alcohol. ¿No? Yo no voy a poder hacer muchas mezclas, eh. ¿A qué sabe? Me he constipado. Me he constipado. Pica. No, tío, sabe a mierda. Pero pica o no. Como muy escozor. Mazo escozor. Sí, pero será del alcohol. No, mazo escozor de picor. Sí. Arde. Qué asco. Sí, no me gusta. Siguiente. ¿Y yo cuántas llevo? Una. Me he puesto mala, eh. ¿Te has puesto mala? Sí. Tú llevas una. Qué asco. Yo llevo una, eh. Vale, empiezo yo, venga. Mira, Burger King, ¿qué tal estaba? El burger. Teresa May tiene menos, porque el Burger King nos gusta a todos, ¿no ves? Madre mía, tío. Es que es así, te toca. Teresa May o Vodafone, hombre, yo creo que... ¿Quién es Teresa May? No sé, una de Estados Unidos. Que tiene un millón. Pero yo creo que Vodafone seguro que con las denuncias y todo eso se busca mazo, ¿no? Con las denuncias. Pirata, Vodafone, cabrones. Más, más. Más, Vodafone. Más. Muy bien. Oh, 11 millones, hombre. Tendrá más reclamaciones. Nikola Tesla, menos. 11 millones son demasiadas. Claro. Venga. Rochis, Winsies. Rochis y... Nikola Tesla o Rochis, Wichis y Family. ¿Quién es? Es que no sé quiénes son. Yo qué sé, pues eso. Mira, están contentos, ¿eh? Ya, pero es que si no sabemos quiénes también es fácil de que perdamos, Kari. Yo qué sé, y no sé quién es Nikola Tesla tampoco. Nikola Tesla es uno de esos de la electricidad antiguos. ¿Y estos? Y estos los Rochis y Winnie. No sé, pues si alguien sabe quiénes son los Rochis y Child Family, pues yo no lo sé. Por menos, es que no lo sé. Menos, por menos. Es que esto no debería de valer. Acertado. Esto es así. Mira, los Rochis y Will o Monaco. Monaco más seguro. ¡Uh! ¡Dos! ¡Dos! Venga, dos, dos, dos. Se toca HP o Marvin Galli. HP. ¿Menos? O sea, menos. Buscado. Muy bien. Le estás cogiendo el truco, ¿eh? ¡Qué dao! ¡Kee Gong! Pues Kee Gong menos porque no sabemos ni lo que es. ¡Uff! Jennifer Lopez. O Kee Gong. No, más Jennifer Lopez. ¡Toma! Dale. Texas, uff, estás jodida, ¿eh? Un equipo de Estados Unidos. Texas Ranger o Jennifer Lopez. Estás buena. Jennifer Lopez es muy buscada, pero es que los Texas a lo mejor allí son muy buscados. Menos. Pero dos millones me la voy a jugar, ¿eh? Menos, bastante menos, ¿eh? Vale. Kenny Rogers, menos que los Texas. ¡Joder, qué buena! ¿Te queda uno? Los 12 monos es una peli más. Le he cagado. Le he cagado, amigos. Yo te agarro. Desearme suerte en el juego este de mierda. Para que... Ya yo creo que podemos dejar de jugar. ¡Hombre! ¡Judrin Inferno! Encima el inferno que viene con una calavera. ¡Buah! El inferno te va a venir, pero vamos. Me va a ir directo al culo el inferno. Toma, metemos otro hielito. Echa primero esto. Echa primero... ¡Ah! Tú me lo pones al revés, ¿no? ¿No? ¿Eh? ¡Qué lista! Yo le he echado... ¡Toma de mí al colazo! Pues venga. No, échalo, venga. No le he bebido al colazo. Huele muy mal. ¿Ahora lo pruebas? Échalo, venga. Echa un poco de eso. Esto pues hacéis una fiesta con los colegas. Y flipáis luego. Claro, pero es que lo que tengo... Me lo he echado arriba la lista. ¡Buah! Esto huele a diablo. Pero nunca mejor dicho. Yo lo voy moviendo. Claro, es que el tuyo, fíjate. El tuyo estaba... Pero si el mío no es que sea mío. Si es que vas a tener que beber a lo mejor luego de ese. No quiero jugar a este juego. Voy a olerlo yo como has hecho tú. Huele fatal. Pues a mí me huele igual. Es que huelen a mierda. Huelen a diablo. O sea, esto va por todos ustedes, ¿eh? Un poco solo. ¿Para qué bebes tanto? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Es que saben a medicina... Mira, es que estoy mal. No estoy en taponada. Te lo digo que me ha matado. Está malísimo. Encima como si me hubiera bebido un cenicero, chaval. ¡Fatal, fatal! Lo dejamos. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Dale, ¿cuántas preguntas son? Eso digo yo. Es que no tiene final el juego. No, pues tiene que tener un final. Este muchacho... A dos rondas. Esta es una ronda. Ya nos ha tocado beber a los dos. Ahora una más. El que pierda primero. Venga. Y empezamos de cero, ¿no? Pero última ronda. Última ronda. Rápida. Tiene que ser respuesta rápida. Empieza. Empiezo yo. Fíjate porque soy un caballero. Indiana Jones o Wembley. Wembley. No sé lo que es. El estadio Wembley. Pues más. Una. Venga. ¡Qué asco, chaval! Está malísimo. Te ardes... Vamos, ¿eh? Vale. Sydney Opera House o Kala's Jungle. ¿Qué es Kala's Jungle? No sé, tío. Eso. Pues un poblado, chavalista. Pues el Sydney Opera es más buscado. ¿Este entonces es? Sí, pero seguro que no. Es más buscado. Kala's Jungle. Menos buscado que eso. Pues dímelo así. Menos. Sí. Qué buena, chaval. Más rápido, ¿eh? No puede ser. Vietnam es más buscado. Vale. Esto es a la muerte. El Karma más que Vietnam. Venga, a muerte. ¿Más? Sí. Uno, uno, uno. Yo también me he constipado, ¿eh? Me he constipado. Joder, chaval. NHS Mark Zuremberg es más buscado. Es muy fácil. Qué asco. Está malísimo. Vale. Black Hole más que Mark Hurtensberg. No. Menos buscado. Muy bien. Uno, uno, ¿eh? Translate. Más buscado. Porque Translate... ¡Madre! Madre mía. Todo el mundo traducimos. The Glass Castle, no. Menos. Es imposible. Esta era facilísima. Menos. El uno, mucho más. Porque seguro que todos queremos aprender a jugar al uno. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, Kult. ¿Qué es Kult? No sabemos lo que es. Menos. ¡Toma! Bien. Uno, uno. Venga. Mini Cooper es más buscado. Porque es muy bonito. Ahí estamos. ¡Sigue! Toma. El Poland. Más que Mini Cooper. Venga, sí. ¿Más? Sí, yo creo que es menos. ¡Dos! Ya lo sabes para qué te invitas. Si te sabes para qué me invitas. Venga. Dos, dos, dos. ¿Los Gimnastics o The Pill? The Pill es más porque somos unos Junkers. ¿No? ¡Aaah! Dos, dos. Dos, dos, chaval. Esta es la definitiva. Pero te toca a ti primero, ¿eh? Para pagarnos. ¿American History X o Dyson? Las aspiradoras Dyson. ¿Qué se busca más? Dyson no lleva mucho tiempo, yo creo. Bueno, son buenas. Son ciclónicas. Son ciclónicas. Menos. Menos. Si no, pierdes, ¿eh? ¿Qué crees? American History X no la buscará mucha gente. Dyson, más. Dyson es más buscada. ¡Toma! Si no hubiera perdido. ¿Son Sofa Anarkey o Dyson? Están dura, ¿eh? Un millón. ¡Ay, mi Sofa Anarkey! Me encanta en esta hora. Un millón. Pero es que hijos de la anarquía es potente, pero es que un millón son un millón. Me la voy a jugar a que se busca más hijos de la anarquía. Yo creo que... Menos. Yo creo que menos. ¡Justo! ¡Me ha dado que llena! ¡Justo! ¡Ole! ¡Te toca! ¿Es nox, salmón? ¿Salmón ahumado? Más que eso no. ¿Para qué se va a buscar menos el salmón ahumado? Sí. ¡Qué buena! ¡Qué tensión, chaval! Nos queda uno. Sida, más. Más. Sí. Más. Bien. Bien. Cricket. El juego del cricket. Más que el Sida, menos. Menos. ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¿Alguno de vosotros busca cricket en YouTube? ¿Quién lo busca? ¿Por internet? ¿Ponerlo en comentarios? No, poner en comentarios que le toca tirar. Muy mal esto, ¿eh? Dale. ¡Joder! Encima cada una de un sabor, chaval. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Te está gustando mi challenge? No. ¿Eh? ¿Te gusta venir aquí a mi canal a hacer videos? Me gusta el challenge porque es muy... de para jugar con familia y eso, muy de venga, tal cual, habría que apostarse dinero. Claro. En plan de, si pierdes, echas 20 céntimos a la caja. Ahí, pam. Pues el día de rellen no lo llevo. Claro. Si pierdes, te beben la botella de tera, tal, apostando ahí. Venga, pam, al baño. Voy yo primero, al baño. Al baño, tú. Al baño, ¿quién caga antes? Después, tal cual. Mira, te voy a dejar que lo huelas. Es que esto yo creo que... Es que huele a ceniza. Huele a cenicero. ¿Para qué lo huelío? Venga, yo ya no quiero... Huele a alcantarilla. Estoy pensando de que termine este vídeo. Mirad. Y el próximo día me llamas Panjol. ¡Oh! ¡Qué rojo! ¡Qué rojo! Mirad, mirad, mirad qué calavercicus. Mirad qué pinta, chaval. O sea, el chupito es guapísimo. Eso también te lo digo, ¿eh? Es poco maníaco. Es poco religioso. ¿Dónde está el tapón? Pues tú sabrás dónde poner las cosas. Joder, si es que yo no... La suelo. A ver, acércate un poco, que te voy a ir en primer plano. Porque he ganado el reto, el challenge. Así que si quieres, otro día hacemos una revancha en tu canal. Pruébalo. Pica, ¿eh? Venga, un salvo fuerte. Venga, venga, por Esparta. Por mis guerreros. ¿Qué tal estaba? ¿Qué tal estaba? Sabe a cenicero de verdad, ¿eh? Sabe a cenicero que flipas, ¿eh? O sea, sabe como si echan mazo de cerida. En una mierda. En un vaso. ¡Qué asco! De todas formas, no sé por qué me da. Estoy mala, ¿eh? Yo estoy un poco atascado, ¿eh? Yo creo que eso nos ha dejado... No sé por qué me da que es... Que me han sabido todos igual. Ya que sí, yo creo que también. Yo creo que es un timo. O sea, yo creo que han pegado las pegatinas diferentes, Kari. Porque como saben tan a mierda, no te vas a acordar. Yo creo que son iguales. Yo creo que me han sabido todas iguales. Ya sea lo que me sabe. ¿Ah? A ceniza con jarabe. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! A ceniza con jarabe. ¡Qué cabrón es ese, primar! No sabéis jodido, ¿eh? Pero te entra calor y todo. Yo estoy mala, ¿eh? Yo voy a quitar la calefacción, yo creo, ¿eh? Mira. Vale, se acabó el reto. Estoy mala. Me voy a poner un paracetamol. Yo creo que se acabó. Y se nos ha quedado una. Pues esa ya que la prueben los siguientes con los que juguemos. Y se llama Hot Hot. O sea, esa es como la peor, ¿no? O sea, bueno, la mía se llama Inferno. Bueno, el infierno ese flipas. Hot Hot lo dejamos para otro día. Sí. De hecho, yo voy a beber agua y voy a esclarecer un poco la garganta. Es como si me hubiera comido un cenicero, ¿eh? Unas colillas. No, es que ya al menos me siento como drogón. O sea, podría expulsar fuego perfectamente. Váyatela, chaval. Menudo reto te he hecho. Bueno, ha estado divertido el juego. Mis guerreros y guerreras, espero que os haya gustado este vídeo. Espero no volver a hacer esto nunca más, ni probar esta porquería. Pero que sepáis que en Primara hay muchas cosas divertidas. Y reiros ahí con toda la peña. Muchos juegos. Y de tu primo, de tu tío y de la abuela dejarla porque a lo mejor le sienta mal esto. Y nada más. Que le deis like al vídeo, por supuesto. Que os suscribáis. A nuestro canal. Y en la cajita tenéis toda la historia. Así que nada, que os mandamos muchos besitos y mucho amor. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¿Qué tal, te ha gustado? No, no ha gustado. Está muy bien para mí. Qué asco.